Él es Matías Arrúa y lo presentamos para charlar sobre su proyecto musical Arrúa Música en la tarde de hoy. Bienvenido Mati. ¿Cómo andás? Hablando de cábalas, mi cábala tiene mucho que ver con este lugar. ¿En serio? Mis últimas tres partidos los vi acá, en Baxar. Así que la final la voy a ver acá también. Me muero, me muero. Es mi cábala, mi cábala. ¿Y en qué parte del Baxar? O sea, como se llena de gente el lugar, no se puede como sentarse siempre en el mismo lugar. Así que medio que adelante. Adelante. Pero así me pido los mismos tragos siempre. ¿Qué tomás durante el Mundial? Lo mismo que estoy tomando ahora. Una caipirinha. Le vamos a contar a la gente que, bueno, primero el aire nos está matando. Pero estamos compartiendo una caipirinha, una cerveza, ya algunos tragos que tienen que ver con la primavera y el verano platense más que nada. Acá abajo que lo... Acá abajo, lo veo acá abajo. Y aparte, yo no soy un tipo futbolero y no estoy acostumbrado a la dinámica cancha. Y este lugar hay como una atmósfera súper... Como de grito. Es muy situación de cancha. Así que es re lindo, boluda. Re, re, re. Me encanta. ¿Y viniste solo o con algunos amigos? Vengo solo. La otra vez vine con una amiga. Pero siempre te cruzás gente acá. O lo más lindo es que te haces como muy conocido de gente que está ahí. Claro. Y ya medio que coincidís con Che, el próximo lo vemos acá. Sí. Ya hay varios personajes con los que yo ya medio que me hice una alianza. Claro. En la que nos tenemos que cruzar acá. Vos sabés que yo me fui a ver el partido. Me fui a ver el partido. Me fui a un lugar en la costa. Está pagando bien, TV Universidad. Dije, tengo que ver el partido. ¿Dónde lo miro? Salí corriendo un ratito antes del partido, 10 minutos antes. Encontré una cantina. La cantina del Farolito. Le mandamos un saludo. Y me pintaron ahí todo. Terminé re amiga de la gente. Es así. ¿A dónde era ese lugar? Porque vi las stories. Me acabo de acordar que... No, en Las Toninas. Ah, re lejos. Dijeron, vení a ver el partido. Bueno, no puedo viajar todos los días, pero estaría bueno. Hermoso. Pero está bueno verlo con mucha gente el partido, ¿viste? Sí, con gente que a ti no conoces y medio que te abrazás y ahí estás cantando. Sí, sucede eso, sucede eso. Bueno, escuchame. Yo te vi en las redes sociales que hablabas y decías, estoy un poco camaleónico, me adapto a las cosas. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con la gente? Muy bien, muy bien. De hecho, la otra vez fui a un programa de radio. Hubo un tiempo en el que yo hice radio y me dijeron, che, ¿extrañás la radio? Sí. Cuando voy a una radio, sí. Sí. Pero no es una situación que yo en mi cotidiano extrañe porque las redes vinieron como a canalizar esa cosa mega charlatana que tengo yo, de expresarme, muy extrovertido. Así que me llevo increíble. Y además también lo que sucede es que yo tuve celular recién por primera vez en 2019. Ah, mirá. Yo hasta 2019 estuve con un celular así como medio Nokia 1100, como ofreciendo medio resistencia y cuando me metí, fui por todo. Era lo tuyo. Era, fue como un gran lugar, un gran lugar la red. ¿Qué te pasó en la pandemia con las redes? Y nada, o sea, la pandemia justo me coincidió con un quiebre de una banda anterior, como cerrando un ciclo personal también. Así que fue como, viste que hay años como súper abstractos, en donde uno está como con procesos, con roscas y después hay años para concretar. Así que la pandemia fue como un año para empezar a elaborar procesos que ahora estoy concretando, como este proyecto de Solista Arruba, como otras cosas personales. Así que, y la red fue como clave. Claro, sí. O sea, fue clave. Yo arranqué con Instagram en pandemia. O sea, me abrí un Instagram en pandemia por primera vez. Así que fue fatal. Fue como ahí un puente para conectar con la gente, con la gente que te siga a vos o con otros músicos. Fue un re puente para conectar con gente que no es de La Plata. De hecho, la otra vez tuvimos una fecha que se canceló y el mayor bajón fue que vino gente de Capital o del Conurbano a vernos y decís como, ah, qué buena onda como la red ya abrió un público fuerte en otros lados que no es La Plata. Claro. Y también te ayuda a identificar algo que lleva mucho tiempo, pero la red lo facilita que es identificar tu público. Sí. Como que de pronto me di cuenta que mi público es súper joven y yo no lo sabía. Era como gente, no sé, pero te hablo de gente de 16 años. Claro, jovencísima. Como súper joven y decís, ah, le estoy hablando a gente, y como también adaptás tu mensaje cuando empezás a identificar, ah, ok, voy a empezar a hablar acá. Claro. Eso fue re loco. ¿Y eso lo identificás mucho con las historias o con el feedback de los mensajitos que te mandan? Con todo. Que muchos reciben mensajes. Con, más que nada, con las últimas dos canciones que largué. Claro. Las últimas dos canciones habilitaron un público súper joven que sigue, que tiene que ver mucho con el público que por ahí sigue a Tambiónica o ese público, lo habilitaron los últimos dos temas. Como eso. Y después, obviamente, cuando conocen la red, el Instagram, se reenganchan con mi cotidiano, que es para ir a hacer pavadas o hablar o encuestas. Eso es más cotidiano. Pero lo que abrió el público fueron las canciones, lo que más me sorprende. Bueno, contanos entonces un poco qué significan estas canciones para vos en esta nueva etapa. Sabemos que venís de haber tenido una banda, un trío. Ahora estás en otra nueva etapa, ya hace rato. Uy, trajeron helados. Así que estamos comiendo helados. Qué rico helados. Estamos, somos una hermosa familia. Vení, mostralo ahí, acá. Acá mostralo. Qué rico el helado. Ahí está la chiquita. Estoy bien, pero me la diste yo. Bueno, muy bien. Qué divertida, gente. Contanos un poco qué significan estas nuevas canciones para vos en esta nueva etapa. Y bueno, obviamente que no estás solo en el escenario. No, fue lo que te decía recién, esto de la situación de pandemia que habilitó una nueva transformación hasta vocal. Viste, como el trío, que antes teníamos que era un power trío, te exigía vocalmente mucho, yo era todo el tiempo estar al palo, y la canción acá me encontré con un lugar en donde tiene más preponderancia que digo, como darle bola a la letra y por ahí más a la canción. Me encontré con la canción, que antes yo no me encontraba. Y la canción lo que tiene es que es un formato que te exige orden, te exige método. Y el trío por ahí era más anárquico todo. La canción tiene como un formato que vos, si se quiere, tenés que respetar, si querés conseguir tal tipo de canción. Y me ordenó, me ordenó como persona, como artista, como persona que escribe. Así que en ese lugar me encuentra, ordenándome. Claro. Ordenándome. En otra etapa te vemos. Sí, sí, sí. En otra etapa. Y con estas canciones que venís editando, ¿de dónde surgen las canciones? ¿De dónde las sacás? No lo sé, no lo sé. Creo que tiene que ver más con a priori. Fue como, quiero hacer este tipo de canción. Ah, pensé que... Fue una decisión. No fue como algo que me vino a hacerosamente. Fue como, quiero comunicar así. Como quiero, como quien elige el formato ahora a redes, ponerle que dice, bueno, quiero dejar estar en la radio y me paso a redes. Como que elegís el formato y te adaptás al formato. Lo mío fue así. Dije, quiero este tipo de canción rioplatense, bien, popera, rockera. Y así fue. Fue al revés. Fue como que fui yo hacia el formato. ¿Qué es lo que te hace a vos elegir el formato rioplatense canción? Porque viste que muchos artistas se fueron ahora para la electrónica, para otros géneros. Vos estás en la canción con tu propio estilo. Sí, me encanta la canción. Ayer fui al dentista, ¿viste? Sí. A ajustarme los brackets. Sí. Y el loco me dice, loco, tus canciones yo las pongo acá mientras laburo. Ah, me muero. Entonces, eso es lo que me pasa. Me gusta lo que genera este tipo de canción. Es muy cotidiana. Sí. Es muy pegadiza. Es muy para estar haciendo algo y silbarla. Eso me sucede. Me gusta lo cotidiano que es este tipo de canción. Es muy para el día a día. Es muy para escucharla corriendo. Eso me encantaba. Esa idea de hacer canciones para esa cotidianeidad. Cosas que no pueden faltar para un compositor cuando vas a crear una canción. Una caipirinia. Una caipirinia así de rica. Además de la caipirinia. Cosas que no pueden faltar. Por ejemplo, la banda, no sé quiénes te acompañan. O primero creas vos y después llevas la idea. Contanos un poco cómo es la parte del proceso ese. Para un compositor, más allá de tener las herramientas del oficio, de saber componer, creo que hay que tener mucho vínculo con la historia. Con saber contar. El compositor tiene que tener eso. La capacidad de saber contar y la capacidad de saber recibir lo que viene afuera. Para mí eso es muy fundamental en un compositor de música popular. De música popular me estoy refiriendo. Eso. Ser una persona receptiva. Si eres una persona receptiva, es muy orgánica la devolución que podés hacer después componiendo. Así que creo que eso es clave. Más allá después de otros recursos técnicos o colectivos de gente que requerís para llevar a cabo tu proyecto. Pero el compositor tiene que saber aprender a escuchar bien. Una persona que compone bien es una persona que escucha bien. Y que sabe narrar, ¿no? Después eso. Sí. Que sabe narrar eso. Que sabe hacer una devolución de lo que ha observado, de lo que ha escuchado, de lo que ha contemplado. Y el compositor o la compositora tiene que tener mucho tiempo al pedo. ¡Me encanta! Eso es fundamental. Bueno, fundamental tener tiempo, gente. Porque en serio, cuando estás en otro laburo, no tenés tiempo de pensar. No sé. Yo no abocaba a esta teoría. Yo no sé, me resuelve a poner. Pero después dije, sí. Porque para observar hay que estar al pedo. Sí. Para observar con detenimiento y con profundidad hay que estar al pedo, básicamente. Hay que sentarte en la vereda de tu casa y estar. Y escuchame, ya que estamos hablando de la narrativa de las cosas, si nos tenés que narrar tu historia con la música o tu carrera o cómo elegiste esto que estás haciendo y que venías haciéndose muchos años. Sí. En un párrafo. En un párrafo. Y tenemos que narrarlo así rapidito. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo comienza? ¿Matearrúa a decir, ah, me gusta la música? Creo que tiene que ver esto con esto que te decía, de observar y querer contar. A mí siempre me gustó estar en la calle y hablar con desconocidos y después eso volcarlo de alguna manera. También es una forma de mi rol musical de evocar esta energía que tengo yo del protagonismo. A mí desde muy chico en la escuela siempre me gustó como asumir ese rol, protagonista, extrovertido. Y la música fue ese formato para llevar a cabo toda esa energía. ¿De qué signo sos, Mati? Ya lo vamos a preguntar porque es de extrovertido, de cosas de físico. No, no es medio obvio qué signo soy. ¿De qué signo sos? Géminis. Obviamente. Ah, muy bien. Era obvio, era obvio. Para los de Géminis. Era obvio. Son muy extrovertidos, es verdad. Sí, muy charlatanes, muy charlatanes. Bueno, contanos algún proyecto o algo que tengas en vente así para el próximo tiempo. Para el año que viene vamos a sacar un disco que lo estamos mezclando ahora, así que se presentará recién abril, mayo. Así que estamos como ahora elaborando la mezcla de ese disco, los videoclips que van a salir porque fue como una idea cuando se crea en este proyecto. Que cada tema salga con un video, viste, como... Che, te gusta actuar, ¿no? Ah, me encanta. Nunca hice teatro, ni voy a hacer. No, pero te rodeo el teatro. Sí, pero no voy a hacer nunca teatro. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Creo que porque muchas veces me dijeron, nos conocemos, ¿no? No conozco a la productora, pero no sé de dónde. Le mandé Natu, Jara, que sí, es parte de la producción y redes sociales. Bueno, pero nunca. Siempre me dijeron, che, ¿por qué no actúas? No, no. Creo que porque me lo dijeron demasiado que actúe, pero no. Pero te re veo actuando. Sí, pero el escenario es una forma de actuar también. Es una forma de actuar. ¿Te gusta participar de los videos? Sí, sí, sí. Tengo una participación muy activa ahí. Así que es una forma de canalizar ese deseo de asumir un rol o asumir un personaje o asumir una historia. Sí, de ponerle al cuerpo una historia. ¿Y en el show, cómo se le pone el cuerpo en un show de Matías Arrúa, de Arrúa Música en realidad? ¿Qué es lo que sucede cuando la gente te va a ver? Es un formato muy tradicional. De mucha luz, de mucho humo. Es como es un formato también musical muy tradicional. Escénicamente también es mucha esa escuela del rock de poner todo en la luz, poner todo en el humo, poner todo en el cuerpo. Así que van a encontrar eso, mucho cuerpo. Toda esta energía que todo el tiempo quiero canalizar. Toda la energía de Matías Arrúa que se está tomando una caipirina en este momento. Una caipirina que es una locura esta caipirina, chicos. Nos da tiempo también a chusmear más y a abrir un poco todo lo que es el campo de los artistas y chusmear también, indagar un poco en qué pasa detrás, las grabaciones de las canciones, dónde las haces y cómo viene lo próximo. Hay una instancia de toda esa situación de grabación o de mezcla en la que yo me involucro cada vez menos. O sea, cada vez menos. O sea, cada vez me obsesiono menos con participar y sí me obsesiono con la etapa previa de decir, bueno, ¿quiénes van a trabajar? Ajá. Como que me gusta eso de delegar, delegar mucho. Como, bueno, tal persona, listo, ya está. No, pero ¿cómo lo hago? Hacelo como vos querés hacerlo. O sea, mi parte fue elegirte vos porque sé que vas a ser la persona indicada. Pero es una instancia en la que yo me involucro cada vez menos. Porque siento que hay que, nada, que hay mucha interferencia. Así que, eso, siempre grabamos en mirífico con músicos de sesión. Ese es el formato ahora. No, y suena increíble igual, ¿eh? Sí, y además, eso, siento que también fluye mucho más. Cuanto menos te involucrás vos como persona que compuso. Siempre hay que, ese es mi estilo por ahora. Bueno, y está muy bien. Así que, Mati, nada, gracias por venir a Sonido Plateado. Vale. Por estar acá en la universidad. Dentro de poco ya van a ser los últimos programas de Sonido Plateado este año. El año que viene vamos a seguir entrevistando a mucha más gente. Pero, bueno, ha formado parte también de toda esta camada de artistas increíbles que han venido a Sonido Plateado, a Calvaxar, este año. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias. Vamos a un feliz 2023. ¿Tenés algún deseo así como que quieras tirar acá? Ah, no, pero soy demasiado esotérico, no lo voy a decir. Tengo muchos. Pero por cabala. No, porque no me gusta. O sea, no sé, no sé, no sé. El deseo es que no quedarme sin energía. Bueno. Ese es mi gran deseo. Como siempre, tener voluntad y energía, muchas amistades y llevarme bien con la familia y tener estado físico. Bien. Bien. Muy bien. Y comer rico. Fundamental. Tomar y comer rico. Listo. Ya está. Y bailar mucho. Ah, tiene un montón de deseos al final. Al final tiene un montón. Cerrando el programa. Tres saltos. Matías Arrugá lo vamos a compartir con ustedes. Gracias, Matías. Matías Arrugá lo vamos a compartir con ustedes.